¡Yo soy la verdadera Teresita Collazos! ¡Más conocida como la de madrina! ¡El amor! ¡Tú no! ¡Ustedes, por favor, viérselo! ¡No me quieren robar mi primer millón de dólares! ¡No me lo he hecho! ¡Claramente! ¡Nadie está libre de cometer traiciones o ser víctima de mentiras! ¡Terminó! ¡Ay, que te salpique! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Puede llorar a mi mamá! ¡Fea! ¡Esto se pone! ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América!